Hola a todos y bienvenidos chicos a una nueva batalla de guarda donde nos encontramos con el automotores model f1 formula 1 en realidad sale nombrado como AUF1 eso mismo automotores model f1 que es el mismo equivalente vamos a decir bueno antes de cortar ya va concentrándome en este ok perfecto bueno como les estaba diciendo es el mismo modelo de no me dejan concentrarme porque se metieron dos se metieron dos se metió este se metió otro por allá bueno listo este que venía por aquí y el otro a ver creo que todavía hay uno por ahí arriba y otro hay cuatro hay cuatro y me quito me quito me quito me quito me quito mucha gente mucha gente hay mucha gente y ya está los llorones con los aviones uno de los cuatro ya se echaron al al pero los otros dos que estaban por allá creo que sí intentar treparme otra vez a ver si puedo si me dan chance el chasis y el chasis es el clásico amx moderno ahí está el bulldog será el mismo volviste a salir volviste a salir locote si vamos a dispararle por debajo aquí está una antiaérea será la misma no creo que sea la misma tiene que ser otra por ah juro tiene que ser otra porque no creo que sea la misma me viste me viste mala mala jugada eso 40-0 todavía todavía estaba ahí es como premio de consolación que aguantó todo el rato al 40 y no les hice nada pues no les hice nada oruga 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 equivale a nada con dos bombas de 500 kilos chale echale echale echamos echale y después a ti te echan una de 250 y destruyen destruyen 2 panther destruyen 2 panther echale estamos que pesado que eres chan que pesado que iris para nada pero que pesado que está pasando con este juego que está pasando con estos tanques estos tanques son indestructibles si me incendia me incendia yo ni a él ni le rayo la pintura miren cómo está no ni siquiera tenía que haber entrado por el techo tenía que haber entrado por el techo y él con y él a mí si me incendia por cierto a eso le agregaron no creo que tuviera pero bueno en el juego tiene ahí está ahí está nooo no importa que ya no haga más nada en la partida pero yo a ti te voy a reventar te voy a reventar porque no me gustó eso estoy obstinado de las calibres 50 americanas que funcionan mejor que cualquier antiaérea no no tú no tú no te vas a tú de esta batalla no nos vamos hasta que yo te reviente eso escríbelo donde tú quieras y ahorita ya es es personal no pero no es personal si es personal es personal es personal porque no no me sigo calando estas las calibres 50 americanas mira todos estos matojos todos estos árboles fastidios mira está asomando por detrás de la piedra también no yo de aquí no me voy hasta reventar el bulldog después lo que tenga que pasar en la batalla que pase si se termina la batalla se determina si tienen que ganar que ganen pero yo ese bulldog lo voy a reventar que es que te ponen ya prácticamente salen con un tanque tienen una antiaérea también osea te incendian chamos siempre que pasa y tú les después les disparas en el techo y no les haces nada es que es increíble es increíble en verdad me tienen me tienen me las tienen no cuadradas ahí está viste te dije que te iba a reventar te reventé ahí está viste viste ahora ya no me importa más nada es que me las tienen triangulares ya no cuadradas triangulares ya chamo de verdad los tanques americanos de ver es que no son lo que ni siquiera los tanques rusos de pana de pana son lo que ni siquiera los tanques rusos son guau y aquí hay otro cuidado 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 aprovecha que no nos ha visto en la munición en la torre donde tienen la munición exacto ahí mismo sin embargo no entró por la munición uy escorpión entró por la escotilla de del conductor que tampoco no tiene blindaje no es que si esto es un mx con esta torreta monstruosa parece un 40-05 con la torreta al revés con el cañón 155 está 44 ya había presionado pero tiene como una especie de retraso le das al click y la munición no sale inmediatamente no sé si es por el delay que hay cliente servidor pero no sale mira ya hay otro perche no sale inmediatamente cuando le das al click él como que se achanta un poquito ahí tiene como una especie de retraso de una no un segundo completamente pero como unas milésimas ok ya le dimos en la bruga vamos a tratar de disparar la turrets la turrets bueno están diciendo por qué no estoy utilizando la munición hbt no sé qué pasó no sé si a raíz del vídeo que hice no sé porque prácticamente quedaron ya no está disparando quedaron casi que no sirven para nada a raíz de ese vídeo donde tú les disparas y los cañones detonan la munición antes de que llegue a la torreta no sé qué pasó con esa munición no me pregunten qué pasó pero la verdad que esa munición ahorita está inservible bueno vamos 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 ¿dónde están cayendo? que delay que hay miren donde voy yo y vieron mi munición donde cayó guau ahí estás y otro aquí no me había fijado en este que está aquí estoy pendiente de aquel ahí se lo doy en la munición no le rompí por lo menos bueno le rompí los perdón eso no se llaman amortiguadores eso se llama ¿cómo que se llama? giroscopio no estabilizador le rompí los estabilizadores del techo ajá vamos a decirle sí porque si no todavía me van a quién sabe que me vayan a colocar en los comentarios los estabilizadores del techo no son perdón esos no son amortiguadores me está disparando ¿será ese? me está disparando esto parece que no pero este cañoncito mete más patada no me determina mucho de convencer a este vehículo mete más patada que a los otros que tienen el mismo calibre que son vehículos de artillería y demás y etcétera y ya ustedes saben el cuento completo pero este mete una patadota pero es una patadota que te tira bastante para atrás bastante bastante para atrás es un chasis como le digo un chasis amx noo gira es que no tiro me tiro wow gracias chavo porque no giraba no giraba no giraba estoy utilizando para que no quede de hecho tengo que dejar constancia en el video la 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 munición HEBT ahí está subele 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 un poquito más no más arriba un poquito más arriba por la caída ahí está bien los demás sí no sé si es por el delay que tengo tal cual ya constatamos que hay como medio segundo de retraso pero no sé si sea por eso vamos a tratar voy a tratar de milimetrar al disparo esto se activa esto se activa al salir 300 metros hay mucho más de 300 metros ahí está también lo que le pasó a la munición le pasó ni siquiera a un metro por arriba del ala y no se activó para que quede constancia que no probaste la HEBT no sé qué pasó que después de que hice ese video esta munición prácticamente o bueno a mí no me está funcionando ya no sé si a los demás les va bien pero a mí ya no me está funcionando esta esta munición si esto tiene como una especie un cargado un autocargado rudimentario eso esa inclusiva está creo que le tendría que haber dado le tendría que haber dado de lleno de panzazo esa que la dancia ahorita ni siquiera por proximidad sino de lleno no sé si es por el delay que lo estoy viendo el avión y de repente nota esa distancia de repente está mucho más adelante y yo estoy pensando que bueno el servidor sabe cómo va la cuestión si quiere saber más o menos cómo va el asunto de repente ahorita me voy a la repetición y cuando vaya a ver estoy apuntando al oeste y el allá está no se va no se va es lenturro no se de los todos los que he probado el backham el S2 3 S2 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 vamos a ubicarnos por aquí voy a tratar de no tumbar los árboles de hecho me saqué la munición esta porque esta munición literalmente no sirve no sirve o sea te ayuda te ayuda pero si acaso tengo que volver a salir porque me hacen baja saldré con la munición la puedo reponer la puedo repostar perdón la puedo colocar en la steven antes de salir pero no me cuadra no me cuadra esa munición no me está cuadrando ya es que la lanzas pero acómodate bien ya se pasó se metió uno uff viste se metió uno ya la es que esa munición esa munición no sé qué está pasando no me pregunten qué está pasando te estoy viendo malvado te estaba viendo amigo no se me pareció ver la bandera de Brasil no sé perdón bueno eh que no sé no sé sinceramente no sé sinceramente qué es lo que pasó con esa munición porque tú se la lanzas al vehículo y si por casualidad de la vida tiene la trompa en antes tiene el cañón en antes al detectar eso ya detona ya explota creo que tendría que haber el detonador de la munición 61 de penetración y estamos hablando de es la misma munición que la que tiene el ruso tal cual ni quitar ni poner el mismo peso prácticamente misma cantidad de explosivos todo misma velocidad todo 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 tal cual esta esta que estoy utilizando un susito 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 eres muy susceptible a estas municiones espero que lo sepas si vas aprendiendo por eso que casi nadie nadie te juega nada más yo nada más yo te juego a ver ahí hay ¿qué hay allá? está allá lo que estoy viendo te estoy viendo si de repente quien quita lo hubiera lanzado la otra munición y lo hubiera estallado por arriba pero no no creo que vaya a funcionar que incómodo está esto pero tengo que dejar tengo que dejar los árboles porque los árboles aunque no crean parece que no te cubren ya está ahí los aviones ahí hay uno mira también lo también está ahí wow man lo bueno que tiene esto que a estos que tal los meriendas literal si me preguntan que que tal me parece este vehículo de todos de todos los vehículos de este de este ok es un Tiger un Trigue creo que es un Tiger Diesel creo que es un Tiger Diesel y ok no pude no pude reventar el árbol pues bueno se está viendo menos mal que eso es bueno a veces dispararle un árbol o una valla una cuestión porque ves que tan que tanto delay o que tan que tan buena está la conectividad con el servidor lo estoy viendo T-44 trocito hito hito es ahí está y ahí reventaron al otro no sé si no lo miren para que vean ese no lo tenía renderizado renderizó después de que lo destruyeron me quitaron el T-44 bueno estaban viendo estaba apuntando hacia allá y apareció después de ser destruido eh está fatal está fatal este juego fatal que horrible que está tu juego que horrible horrible que está tu juego es que yo más o menos cuando comencé que la gente se comenzó a quejar y que y que comenzaron ellos a decir que iban a arreglar este aquello al otro yo dije yo no dije nada pero yo dije ay 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 ahora es que ahora es que ahora es que el juego que es como quien diciendo ustedes creen que el juego está malo espérense espérense que ahora les comiencen a meter mano al juego para solucionar los problemas porque vean ahora es que ahora es que el juego se va a poner malo pero bueno a veces es mejor dejar las cosas porque cuando revuelves la la oye está muy atrás da unos 800 da unos 800 como por 800 listo pobrecito ese tan febre me da hasta lástima ese a esas 85 porque es que ese es uno de los tanques rusos más vulnerables que hay bueno el punto es que esto de todos estos vehículos cañones de infantería no estos son cañones de infantería móvil eh querido y ya los he probado todos pues los tengo todos y este lo único que me falta es el motor es lo único que me falta motor y transmisión de lo que lo he estado jugando y sinceramente les voy a decir es el peorcito es el peorcito es el más el más chimbito el mejor sigue siendo para mi opinión el vaca a pesar de que no deje la torreta mucho de que no lleve mucha munición pero ese parece que no esa esa recarga rápida y él todavía se se mueve un poquito bien vamos a decir así se lo sabe casi todos estos vehículos tienes que jugar de la misma manera a distancia me gustaría que le dieran a este bueno eso sería cuestión de colocarle a los tanques los tipos de rol que le corresponden y el rol de esto es fuego a distancia ¿no? sería bueno que colocaran algún tipo de mecánica donde tú pudieras apuntar con este vehículo que de repente a un scouting te marcará así como está marcando a fulano este que está aquí que por cierto ya un momento un momento un momento un momento un trigger deja lo que suba deja ok buena buena esa buena esa chamba cada vez que veo un M18 reventando un Tiger que yo dije wow de pana chamo el propio Star Wars el propio la propia película de ciencia ficción de pana de pana de pana bueno de que estábamos hablando ajá de estos vehículos de artillería que le dieran su rol que de repente si te estaban marcando a un fulano por aquí de repente tú colocaras así como una especie de una marca y que apareciera como una especie de un arco claro no va a ser un disparo preciso así sin necesidad de entrar en ningún otro tipo de cámara así mismo como tú que de repente tú te pongas a disparar y entonces tú ves como especie de un arco y que tú tu arco llegue hasta ahí claro vuelvo y repito no va a ser un disparo preciso pero que por lo menos tu bus le caiga por ahí cerca o de repente con un poco de suerte en el techo ya sería un poquito más del rol del vehículo sería un poquito más del rol del vehículo me gustaría que me tiran quieto 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 este que le voy a disparar en el techo que eres por cierto wow bueno que tampoco no te lo esperabas ese pequeño bombazo en el techo que talco pero me gustaría que le dieran rol a estos vehículos el rol que que les caracteriza no ponerte a disparar atrás de una piedra a distancia con esto porque es que no no en realidad mira está disparando a este de allá no es el rol del vehículo es el mismo tiger no ha salido de ahí en toda la partida la verdad chamo no ha salido tienes el cañón roto no ha salido de ahí en toda la batalla si es un tiger diesel le acabo de ver las chapas de blindaje lateral que clase chamo como puedes disparar si tienes el cañón roto es mi pregunta my question ok distráelo eso distráelo 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 no les gustan no les gustan los conozco ya no era un tiger 105 o sea que no eres ni tan novato tampoco no digo yo no como si esos tanques se pueden comprar se pueden comprar por ahí alguien me comentó que se pueden comprar pues si tienes playstation, xbox o cualquier cuestión te salen super baratos comprarlos en el market salen prácticamente regalos casi que te los meten así mira quítatelo, regalos, llévatelo y a nosotros nos cuestan 200, 300 y 1500 dólares en la tienda del market de gallo que tal co si solamente y bueno esto tampoco no es cuestión no me gusto de pana que no me gusto si